El artista plástico del estado de Guerrero, Paltazar Castellano Melo, participa en la edición 2023 del Co-Parey de la Ciudad de México, en la que plasmó la esencia de la región costachica en su obra maestra titulada Calostro, Leche Bronca. Esta creación se realizó mediante la técnica mixta con ensamble, donde representa la rica historia y cultura costachiquense, fusionada con la innovación artística contemporánea. La técnica utilizada en la obra es una mezcla ingeniosa de pintura automotriz, textura de marmolina, espejos incrustados, armazón de metal y tejido de hilo de polipropileno. La inspiración proviene de la tradición ganadera arraigada en la costachica, enriquecida por la influencia de la cultura africana que llegó a estas tierras hace siglos. La obra evoca la energía y vitalidad de las festividades locales como el calostro y la leche bronca, que celebran la conexión entre la naturaleza y la comunidad. Otra inspiración es el homenaje que rinde a la danza del toro de Petate, una festividad emblemática de Ometepec. La obra de Baltasar Castellano Melo, originario de Coajinicuilapa, es una pieza central en esta edición de Coopareit, que reúne a 55 vacas transformadas en lienzos artísticos a lo largo de la avenida Paseo de la Reforma. Informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.